La Escuela Primaria Federal Antonio Montes García de Guaymas se convirtió en la primera de 354 escuelas sonorenses que serán rehabilitadas y mejoradas como parte del programa de transformación educativa emprendida por la actual administración. Para este año el gobierno del estado trabajará en rehabilitar y modernizar 354 planteles escolares con una inversión de 580 millones de pesos.